Bueno, te presento, eres Cristian Telles e hiciste el curso de terapeuta pues ya hace dos años y nada, pues quería hacerte algunas preguntas porque nos has enviado todos los documentos que te pedíamos para el acto de terapeuta y por lo tanto vas a entrar dentro de la asociación bien, que luego ya me tendrás que pasar pues tu foto y los textos que quieras poner y tal te cuento luego al final un poquito más sobre esto de la asociación pero, pues como te comentaba, quería hacerte una entrevista que le puede servir de motivación a tus compañeros alumnos pues de estos años y también pues a otra gente que le pueda interesar estos temas bien, pues lo primero sería preguntarte que cómo llegaste a conocer estos cursos ¿no? de libertad emocional Bueno, la verdad, principalmente la búsqueda de una validación externa como terapeuta aquella seguridad de tener un respaldo de algún certificado de un diploma, de lo que diga si tú eres, lo que dices que eres y buscar afuera eso que precisamente está dentro esa confianza, esa seguridad sobre lo que uno está haciendo luego, ¿por qué darme el alta como terapeuta? principalmente porque hay muchas personas que igual que yo, viven esa experiencia de la validación del que está al frente asegurarse del que está al frente sabe lo que está haciendo pero bueno, tú me comentabas en uno de los correos que hemos intercambiado que realmente conseguiste el objetivo que era el que yo proponía en el curso que es que tú te sientas terapeuta y que tú empieces a funcionar por tu cuenta Exactamente, absolutamente me siento tremendamente preparado creo que finalmente en la dinámica de la sesión nos vamos dando cuenta cómo esta herramienta que hemos ido aprendiendo nos permite actuar ante cualquier situación que se presenta con el paciente Perfecto Muy bien Tenías experiencia con otras terapias anteriores al curso ¿Qué te ha aportado el curso? Mira, experiencias anteriores yo estoy hace varios años trabajando con bioescoificación con biomagnetismo, no sé qué entonces experiencia con pacientes sí tenía desde esa perspectiva hago hipnosis regresiva más o menos la misma cantidad de tiempo pero lo que me ha aportado el curso en realidad es por un lado darme cuenta que había varios igual que yo que entendían que esto era más integral que había más cosas que hay algunas personas que les sirven algunas terapias o algunas técnicas y otras no entonces eso es lo que me ha aportado en el fondo también una metodología un sentido, no es cierto, de cómo hacer y cómo llevar adelante un programa de trabajo con un paciente Pues me resulta interesante porque si haces regresión ¿has sido capaz de integrar las técnicas del curso en la regresión? Absolutamente Yo hoy día podría decir que ocupo el 80% de las técnicas o de lo aprendido en el curso porque además tiene todo el sentido para mí es muy práctico y eso hace que uno vaya adquiriendo un rodaje y un ritmo en la sesión que permite andar más rápido tener resultados más rápidos Muy bien Tu labor actual es de terapeuta entonces Principalmente Es algo que me apasiona y me encanta tenemos un proyecto que es Alma y Cuerpo Sano con mi señora donde hemos volcado un poco este servicio, no es cierto, terapéutico a llevarlo a domicilio más que solo dentro de un salón o de una consulta también hacemos consultas naturalmente pero ahí estamos dándole con todo a este proyecto donde hacemos talleres, charlas gratuitas de hecho hoy día estamos viviendo una contingencia social aquí en Chile súper fuerte donde la gente está muy tensa donde lo está pasando mal y nosotros iniciamos hace tres semanas un grupo de hipnosis y libertad emocional donde trabajamos todas estas técnicas y ha tenido bastante éxito de hecho ya nos han llamado de otros centros a ver si queremos hacerlos con ellos también Qué bueno Así que ahí también y te ayuda ahí que nos ofreciste ahí en uno de esos correos que te cambiamos Sí, porque además ya este fin de semana hice precisamente el taller que quería sobre sanar vivencias traumáticas con las herramientas básicas que hay que añadir cuando trabajamos ese tipo de situaciones A mi entender en el fondo todas las vivencias, los biochoques que llaman de envío de descodificación que te marcan son traumáticos es decir, generan como una fragmentación interna pero claro, cuando ya tienes el estrés postraumático intenso que te bloquea pues ahí tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las técnicas normales que empleamos que necesitan la atención puede que no funcionen porque la atención se bloquea Entonces necesitamos otro apoyo otras herramientas que trabajen directamente con el subconsciente sin necesitar la atención Entonces, eso es lo que te voy a comentar que el vídeo ya saldrá a final de mes pero vamos, te paso el borrador para que tú puedas irlo a ver Muy bien Bueno, comenta si estás ahí de terapeuta pues tú estás en Chile comenta la zona donde estás si trabajas online o no pues Bueno, hoy día tenemos afortunadamente un montón de herramientas que nos permiten comunicarnos con todo el mundo Esta videoconferencia es una prueba Bueno, aquí en Chile nosotros estamos en un país que en términos de la zona geográfica le va muy bien pero con un tremendo piebre social que se ha evidenciado en las últimas semanas con protestas con marcha y con un nivel de tensión muy grande Sí claro, yo he tenido la suerte de llegar a lo que son las terapias complementarias ya hace algunos años a raíz de necesitarlas en un momento y ha sido primero que todo un proceso de lo que llamo yo reconocerme o empezar a conocerme a empezar a convivir conmigo mismo y bueno salir de lo que yo también llamo un poco el dogmatismo académico de aquello de lo aprendido que nos pone a veces en una posición en un lugar de que bueno, esto ya lo viví lo sé lo conozco ya no me afecta pero a través de lo que hemos ido aprendiendo en el mismo diplomado hay que revisar todo eso permanentemente y eso tenemos harta fe aquí harto trabajo y lo estamos haciendo con mucho gusto ¿en qué zona estás? exactamente en el centro del país en la capital de Chile en la capital digamos de política y económica del país Santiago ¿no? Santiago de Chile exacto muy bien bueno pues ¿cómo ha sido tu proceso interno? para llegar a ser terapeuta porque en el curso yo comento que lo fundamental es o te trabajas tú para quitarte tus limitaciones o no llegas entonces ¿cuál ha sido tu proceso? como como te comentaba recién está este proceso donde tuve que ir evidenciando aquella problemática que está subyaciente ¿no? sobre todo está lo veo yo mucho como el proceso del duelo esa etapa de negación de que está todo bien de que nosotros o para que no pasa nada que tengo que trabajar si estoy fantástico lo primero empezar a reconocer aquello y y de alguna forma ser muy constante al principio costó mucho ser constante y hacer la pega dedicarle todos los días un tiempo a a nosotros acá tenemos una formación esencialmente católica un país conocido en el mundial como un país católico entonces voy acostumbrado a la postergación a no dejarnos tiempo con nosotros entonces cualquier cosa que fuera en ese sentido nuestra programación inicial es que mira esto es muy egoísta es medio vanidoso entonces las primeras limitaciones que creo que empecé a trabajar pasaban por ahí un poco por reconocerme y validarme como como terapeuta muy bien ¿qué ha sido lo más complicado? ¿qué es lo más complicado para ti de ser terapeuta? mira hoy día no siento nada realmente complicado creo sí que yo soy un poco fanático del cine ahí el tío Ben en Spider-Man 1 dijo un gran poder conlleva una gran responsabilidad ahora si ves la responsabilidad como una complicación tal vez ahí está la respuesta pero lo que yo veo que este conocimiento que tan amablemente nos has compartido es un gran poder que nos invita a profundizar e investigar y seguir creciendo en este camino de sanación o de iluminación dependiendo de donde uno se encuentre no veo una mayor complicación veo más oportunidades ahí que otra cosa muy bien a veces tienes dudas sobre ti como terapeuta o sobre las técnicas o la terapia que utilizas por los pacientes a día de hoy a día de noviembre no sé de 2019 no tengo una gran confianza en lo que estamos entregando y en lo efectivo que es el proceso lo he probado en mí desde el comienzo digamos con mucha energía en algunas ocasiones no tanta pero veo el resultado entonces no dudo entiendo también que hay pacientes ¿no es cierto? que yo veía y que venían a una sesión y luego ya no no venían más ¿no es cierto? entonces claro ahí yo sentía a ciertos niveles de frustración y hasta me hizo un checklist para decir ¿qué estoy haciendo mal? para que para que se vayan y no continúen con la terapia rápidamente me fui dando cuenta que el proceso evolutivo de cada uno de nosotros es tan diferente que de pronto una palabra una frase una sensación en la sesión fue suficiente para esta persona para que consiguiera ¿no es cierto? solucionar su problema o se iluminara definitivamente yo eso lo llamo consecuencia insospechada porque no estaba previsto en ninguna parte me encontraba con personas que como alguna vez te comenté nosotros hacemos charlas gratis informamos harto de lo que se trata las terapias la medicina complementaria en general entonces me encontré con una persona una vez que se acerca y me dice muchas gracias ya sea usted me cambió la vida y jamás estuvo en la sesión entonces claro estuvo una charla algo le hizo sentido y cambió todo para eso entonces entendiendo eso esa frustración o esa idea de que lo estábamos haciendo mal desapareció rápidamente así lo he vivido yo en los últimos años principalmente por el proceso evolutivo de cada uno genial ¿qué es lo que más te gusta de ser terapeuta? yo creo que la oportunidad de de desarrollo de crecimiento de evolucionar de de sanar ¿no es cierto? algo que escuché hace un tiempo en un curso en un diplomado que hice ¿no es cierto? esa divinidad que todos tenemos dentro que uno la va experimentando ¿no? y la posibilidad de compartirlo es fantástico me encanta hacer terapia me encanta compartir todo esto enseñar es fantástico genial bueno estas son preguntas de otros de alumnos de otros años ¿bien? y te las voy haciendo la primera sería ¿cómo ha sido tu proceso evolutivo en cuanto a hacer sesiones con pacientes? ¿bien? ya sabes que los compañeros en las primeras sesiones es como madre mía no salirme ¿qué tengo que hacer? ¿no? ¿cómo ha sido ese proceso contigo? bueno de lo absolutamente pauteado planificado ordenado organizado llegué a no planificar nada finalmente me di cuenta que en las sesiones a medida que uno entraba en la sesión el paciente venía con un tremendo nivel de tensión y no podíamos hacer nada y ahí pasábamos a la siguiente y ya la siguiente venía con otra cosa y entonces lo que sí fui he ido haciendo ¿no es cierto? es esta organización de las sesiones que hemos estudiado y que hemos visto de mantener un hilo digamos en todo lo que es el programa completo de la derada no específicamente una sesión y de esa forma también va a quedar todo el nivel de estrés con respecto a lo que significaba la tensión lo que sí me ocupo es de tener una batería de recursos con qué responder en un momento determinado si está desbordándose el paciente o si está muy indiferente en eso sí me he preocupado pero ha sido un proceso que yo llamaría bastante rápido en dos años y poco tiempo he atendido muchísima gente y diría que hoy día el nivel de no tengo un registro de alguien que no le haya servido perfecto en las sesiones viste desde el primer día que mejoraban los pacientes eso ha sido o esa idea ha sido algún conflicto en en tu proceso en mi experiencia diría que la primera sesión es tal vez la más potente en en la recuperación de algunos pacientes de hecho la forma en que nosotros la planteamos la primera sesión siempre es la más larga donde hay una explicación de cómo funciona de las técnicas que vamos a utilizar etcétera pero sí yo diría que en algunos casos tenemos prácticamente como curaciones milagrosas porque hoy tengo unas pacientes con piromial que es una enfermedad estereotipada como algo tremendamente complejo etcétera hay gente que ha venido a la primera sesión y luego me llamo y dicen que no me duele nada la persona que entra con 14 puntos de dolor y se va sin dolor es realmente una curación milagrosa pero siempre con todos los pacientes y han habido pacientes que han sido resistentes y que tienen ciertos niveles de digamos de dificultad mayor pero con esto yo lo entendí desde un principio como un trabajo también personal de vivirlo de experimentarlo junto con ellos creo que esto ha facilitado que desde el principio las personas sientan que están siendo comprendidos por un lado que están apoyados y que eso les permite relajarse y una vez que se relajan naturalmente empiecen a experimentar un cambio rápidamente perfecto por aquí preguntan ¿cómo fue tu primer paciente y si ha habido mucha diferencia con el último? no sé echar la mente atrás ¿cómo haces la comparativa? mi primer paciente fue del terror fue terrible está tremendamente nervioso súper pauteado tenía puesto incluso alguna ayuda a memoria ahí detrás de él que no se diera cuenta hasta se me olvidó el nombre lo buscaba yo trataba de ser discreto tratando de encontrarlo pero afortunadamente pudimos salir airosos de aquí al momento pero sí fue de mucha tensión para mí y yo creo que él también lo experimentó de alguna forma así así que sí fue fue potente el primer paciente y luego ya ahora como nos has comentado ya te dejas fluir ¿no? sí hoy día yo veo que hay una diferencia gigantesca pero yo creo que esta confianza que te da este mismo diplomático el tener este apoyo saber que están ahí las herramientas yo cada vez que me veía en alguna situación compleja tomaba los videos y yo lo veía o lo buscaba en los videos que tienes en YouTube y rápidamente resolvía mi duda y aquí está toda la información ahí yo soy un ávido lector de la página y lo leo una vez luego lo leo en un momento tengo una precisión de las cosas luego lo entiendo todo entonces sí había un gran cambio en ese aspecto ¿cómo de importante evaluas tú la implicación de los pacientes y el trabajo que ellos hacen en casa? si si la pregunta va orientada a que ellos hagan la tarea que trabajen esto yo creo que es fundamental rápidamente nos damos cuenta cuando un paciente hace la tarea ya de sesión a sesión ves un avance y tiene un impacto gigante en lo que es finalmente el número de las sesiones que uno hace ahora yo también entiendo que es un proceso que como conversábamos hace unos minutos de esa negación de entregarnos tiempo para nosotros hace que los pacientes no trabajen porque finalmente lo entienden como algo que es para ellos y que no es tan importante o sea aquí en Chile una sesión por ejemplo de un quinesiólogo cuesta cerca de 50 euros y una lesión de rodilla que requiere 24 sesiones a la mitad ya no las necesitan porque los ejercicios que tienen que hacer los podrían hacer perfectamente en sus casas pero las van a completas porque saben que solo ahí le van a dedicar el tiempo por último lo hacen para no perder el dinero y aún cuando la consecuencia es recuperarse más rápido entonces un poco pasa por ahí también por esta programación que nos hicieron de que no era de alguna forma bien visto dedicarle tiempo a ti mismo a ti mismo ¿cómo organizas tus sesiones y cómo decides las herramientas a emplear en la sesión? la verdad la verdad vamos a ver como no has dicho ya que te dejas fluir la cuestión es la primera sesión ¿qué la haces? de una hora hora y media dos horas las siguientes ¿cómo sería? principalmente la primera sesión yo la hago más larga habitualmente son dos sesiones en una nosotros hablamos de una sesión una hora por sesión la primera sesión habitualmente dos horas y la siguiente son todas de una hora y yo preparo un programa ¿no es cierto? que va incluyendo lo que se va haciendo en cada sesión digamos los puntos que deberíamos ir tocando dependiendo la problemática que tenga el paciente o sea como estructura principal está el hilo conductor que es el objetivo que el paciente se pone como meta ya sabemos que el paciente se pone un objetivo y rápidamente desaparece bueno la organización de la sesión un poco me baso en lo que hemos visto en el diplomado pero principalmente como tú bien lo dijiste es intuitivo el antes y el durante solo con con la visión de lo que estamos trabajando y de alguna forma la técnica o la herramienta a utilizar va apareciendo en ese instante por eso para mí es tan importante esto de mantenernos actualizados y de estar viendo permanentemente cómo funciona ya yo tengo súper dominado el trabajo del duelo y al espectador veamos cómo se hace hagámoslo de nuevo y entonces de esa manera voy organizando las sesiones lo que sí he encontrado una excelente práctica y que lo vimos en el diplomado es el hacer las fichas de los pacientes mantener las fichas de los pacientes y al momento de la sesión tener muy claro quién es y qué estamos trabajando en un momento cuando uno tiene un paciente o tiene pocos pacientes es muy sencillo pero ya cuando empiezas a pasar cierta cierta barrera y especialmente aquellos pacientes que están mucho tiempo es importante tenerlo sí, sí porque si no ¿por dónde iba? claro a ver ¿qué tipo de casos te encuentras fundamentalmente? ¿sanación es milagro de esas inesperadas que decías? ¿procesos largos que superan 20 sesiones? ¿tienes bastante pacientes con resistencias? ¿cómo repartirías porcentajes? yo hoy día diría que pacientes largos es lo que menos tengo yo diría que será el 20% la gran mayoría está entre los bueno acá lo que se llama pacientes milagros pero que tienen recuperaciones muy rápidas yo creo que la gran mayoría está ahí nosotros hemos más o menos tabulado esto y nosotros procesos con éxito la diría a todos pero con respuestas rápidas cuatro sesiones para mí es una respuesta muy rápida tengo pacientes donde ha sido el dolor especialmente los que tienen que ver con adicciones son más largos pero en principio yo creo que tiene que ver por mi necesidad de asegurarme de que el tratamiento funciona porque pero generalmente diría que hoy día está bien equilibrado entre lo que son los procesos cortos más que los pacientes largo largo yo creo que tengo un par de pacientes he tenido como más de 20 sesiones la mayoría se resuelve mucho antes muy bien ¿cuáles son los casos más complicados que encuentras? pues eso adicciones depresiones ¿cuáles son los casos más complicados y qué herramientas especiales usas en esos casos? es un poco difícil poder etiquetar algo como complicado he visto variar de muchas formas una situación con un paciente pacientes que venían con temas muy simples y que terminaron muy complejos y a la inversa también ha sido yo creo que en términos de dramatismo yo creo que si lo pusimos a una escala de dramatismo claro he atendido algo que no se me olvidó nunca tal vez dentro de estos años que una familia una niña de dos años con tumor cerebral estaba terminada me buscaba me decía ¿sabes qué? queremos trabajar todo esto pero hubo un minuto donde se podía hacer algo hacer una cirugía porque ya a esta altura lo que queremos hacer es que nos acompañe en este proceso de la muerte de la etapa terminal de nuestra hija yo creo que eso es tal vez uno de los casos más difíciles con los que me he encontrado y donde digamos empatizar fue potente para mí ahora la herramienta ahí claro ahí yo me apegué exclusivamente a la técnica ¿no es cierto? para no terminar tan tan mal como como uno espera que termine la espada ¿no es cierto? porque además yo ahí observé algo en los procesos del duelo algo que yo llamo coherencia o incoherencia emocional lo llamo así porque entiendo que hay un momento donde yo debo sentirme mal porque hay una hay un aspecto social con respecto a todo y aún cuando me sienta bien me mantengo en ese estado porque soy incoherente con lo que la emoción debería ser y creo que como te decía las técnicas que hemos aprendido en el diplomado si nos apegamos estrictamente a la técnica podemos salvar situaciones así de complejas muy bien pues ¿cómo ves tu futuro como terapeuta? esto lo he respondido un poco antes si seguirás siempre con las mismas técnicas veo que no que estás en continua evolución ¿ves tu camino por ahí? sí yo me veo atendiendo compartiendo pero principalmente enseñando me encanta mucho esto de hacer charlas de comentar de difundir de entregar todo este conocimiento que uno va adquiriendo y las herramientas como tú bien lo dijiste sí naturalmente yo estas están y son súper efectivas y he hecho algunos estudios clínicos ¿no es cierto? y permanentemente voy integrando más que nuevas técnicas una nueva forma de ver o de practicar la técnica yo en algún minuto yo también hago acupuntura entonces en un momento la aguja asustaba a la gente era muy dolorosa y apareció por ahí una técnica que se llama hiperterapia que son unas almohadillas de algodón que se aplican sobre los puntos de acupuntura y la empecé a usar con bastante éxito y luego dije bueno ¿qué pasa si le echamos unas flores de bacha y así va evolucionando entonces yo me veo en esto definitivamente el resto de mi vida así con estas variaciones que tú mencionabas antes que ir enseñando e ir compartiendo a mí me interesa por ejemplo libertad emocional hacer escuela aquí en Chile yo creo que hay otros hay algunos compañeros por ahí o una compañera que es de aquí de Chile de la ciudad de Antofagasta del norte de Chile yo me veo en eso haciendo escuelas y entregando todo este reconocimiento y estas habilidades perfecto ¿cómo ves el futuro de las terapias? serán como hoy variarán imagínate yo creo que van variando y variarán en el futuro todo lo que tengan que ser porque yo veo un futuro promisorio para los terapeutas complementarios especialmente veo que cada vez nos vamos haciendo nos vamos profesionalizando más y nos vamos entregando tal vez con más amor ¿no es cierto? e incondicionalidad hacer esta rega de acompañar a la gente de orientarlo y de ir sanándonos junto con ellos veo que va a haber gente más confiada en esto cada vez veo especialmente que en Chile que las personas se van acercando a lo que es la libertad emocional como tal porque en esta incluimos todos el rey que las terapias energéticas entonces veo que en ese sentido vamos a tener un futuro promisorio soy muy optimista también en ese aspecto y la última pregunta ¿cómo es el futuro de la humanidad? una tremenda pregunta pero vamos a la otra yo confío en esta genialidad que ha provisto esta organización universal esta que nos puso aquí en este momento y creo que es oportuno mencionar que hay hoy día un gran movimiento de estas nuevas generaciones con este sentido de hacer las cosas mejor de entender que de alguna forma nuestra sociedad llegó a estar a un nivel de enfermedad podríamos decir tenemos una sociedad enferma que hay que recuperar y ellos están colaborando fuertemente con eso aquí en Chile lo estamos viendo hoy día chicos sin ningún miedo y con mucho ánimo y con ganas de hacer cosas entonces no puedo ver un futuro diferente a uno recuperando nuestra salud como humanidad siendo un poco más humanos tal vez podría ser la palabra de la propiedad sí pues encantado de haberte hecho la entrevista vamos no tengo palabras porque en el fondo me siento muy orgulloso ¿no? de las cosas que has comentado del curso y vamos que por supuesto que vamos a colaborar en que libertad emocional esté ahí en Chile y nada que a tu disposición para para lo que te pueda servir y un abrazo muy grande Cristian y seguiremos hablando perfecto yo feliz Paco estoy muy contento realmente de de haber llegado a un libertad emocional las cosas no pasan por casualidad entonces ha sido un agrado extraordinario me siento pleno muy contento lo recomiendo de todas maneras a todo el mundo y la invitación es esa hagamos todo lo posible por recuperarnos por estar bien que es la forma en la que vamos a poder apoyar a todo el resto del mundo que no ha tenido la suerte de contar con estas herramientas y un abrazo para todos especialmente para ti y para todo el equipo que te emociona pues un abrazo y nada ya sabes que eres parte del equipo a partir de ahora bueno me he sentido parte desde el principio en realidad debo decir en escrito con el documento muy bien un abrazo un abrazo que estés muy bien